Los músicos de Barranca Bermeja se reunieron anoche en las instalaciones de Sintra Municipal para concertar una jornada de protesta que realizarán en la mañana de este jueves frente a la Alcaldía Municipal. Este jueves estamos organizando una protesta de los artistas de Barranca Bermeja, todo el sector cultural, descontento por las políticas culturales que siempre han sometido a este sector a solamente beneficiar un cierto sector y se olvidan del resto del sector que también trabaja por la cultura aquí en Barranca Bermeja. Los artistas afirman que se sienten preocupados por las condiciones en las que elaboran y manifiestan que son pocas las oportunidades de trabajo con las que cuentan. Este plantón se va a hacer debido a las inconformidades que tenemos nosotros como artistas de la ciudad porque no de ahorita, sino de varios años, se nos viene tratando de manera injusta como artistas que somos, se nos vienen violando nuestros derechos, no nos tienen en cuenta participaciones, se hacen eventos en la ciudad, se firman contratos por dineros que supuestamente son para los artistas, que son para la cultura y realmente siempre estamos por fuera. El sindicato de músicos solicita mejorar el manejo de los dineros de la estampilla Pro Cultura para que los beneficiarios de esos recursos sean los artistas locales. Han donado sus escuelas y se está acabando el sector poco a poco gracias a esas políticas, a ese mal manejo que han tenido. Entonces es una expresión que nosotros tenemos ya desde hace rato, tres años, esperando la oportunidad y que ya estemos necesitando ese apoyo, ese apoyo para poder salir adelante con los proyectos que tiene cada uno aquí en Barrancarmea. La jornada de protesta tendrá lugar este 24 de mayo a las afueras de la Alcaldía Municipal.